El terror duerme en la noche. El infierno se está por desatar. Sí, es el hombre bobo. Un monstruo subnormal que habita en la frontera de lo humano. Una pesadilla que se prolonga en la eternidad. ¡El horror! ¡El horror! ¡Qué increíble! ¡Soy el hombre invisible! ¡Le hice lo posible para traerle algo bebible! ¡Buenísimo, buenísimo! ¡Voy a venir a pescar! ¡A los vagos! ¡A los vagos! ¡El hombre bobo! ¡Sí! ¡El hombre bobo! ¡Ay, auxilio! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Están violando la monja! ¡Auxilio! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Batman! ¡El hombre bobo! ¡Puro la luna! ¡Helado! ¡Auxilio! ¿Te das un bombón? ¡No! ¡Bombón se lo llevó un bombón! Bueno, dame una de frutilla. ¡No! ¡Frutilla se lo llevó Zorrilla! Vale, dame una casata. ¡No! ¡Casata no tengo! ¡Pero tengo! ¡Déjame ver! ¡Déjame ver! ¡Casete! Bueno, dame... ¿Qué tenés? ¡Tengo un palito! ¡Un palito tengo! Bueno, dame un palito. ¡Un palito! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Un palito! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva el amor! ¡Ah, ah! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Casata el mundo es lo mejor! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Buenísimo! ¡Me voy en review! ¡El hombre es bobo! ¡Sí, el hombre es bobo! ¡La atrocidad y el pánico encarnada en un despojo humano que recorre la noche acechando a sus víctimas! ¡El hombre es bobo! ¡Ha llegado para quedarse!